de las asociaciones gremiales que igualmente con mi compañero Pedro Romero a todos los trabajadores a sumarse a esta lucha a no aceptar imposiciones y que sea la masa trabajadora quien dé el voto de confiarse al trabajador y sea de nuestras bases que salgan los candidatos Voceros del Frente Unitario de Trabajadores Petroleros de Venezuela FUTED se concentraron en la Plaza Bolívar de la ciudad de Cantaura e hicieron un llamado a la clase obrera que participe en la campaña informativa por la Asamblea Nacional Constituyente Cumpliendo estrictamente el lineamiento que desde el poder reside en la clase obrera y desde el pueblo y hacemos el llamado a todas las organizaciones de base que podamos nosotros impulsar las propuestas a nivel nacional desde el sector petrolero como una de las organizaciones que tenemos que estar al frente de nuestra conquista constitucional Los representantes de las fuerzas petroleras aprovecharon la oportunidad para sostener un encuentro con el alcalde Daniel Aro Méndez y elevar propuestas con la idea de generar calidad de vida en el municipio Freites Territorio de Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!